Bueno, gallos, empezamos la mañana fuertemente, mañana de lunes, y bueno, cosas que contaros. El fin de semana no pude subir a Reynosa porque la verdad que el estado de la carretera era malísimo, había nevado, granizado, frío, y hombre, no podíamos arriesgarnos a que pasase cualquier cosa por el camino. Entonces, esta semana me escapo un día de la semana como sea, en cuanto mejore un poco el tiempo, porque eso nos hace falta ir allí, porque el Land Rover Defender es el de Nueva York, que le tenemos vendido, pero tampoco nos la vamos a jugar por el camino. Luego, Fonso está con el Defender de Toño, Roque sigue con el Jeep Wrangler de Miguel, y Cristian y Rafa están acabando el Volkswagen Tiguan, que es nuestro, y van a hacer la culata del SEAT Toledo, que le vamos a tener a la venta. Luego también tenemos un Toyota Land Cruiser, que compramos con coches a la carta, le tenemos de camino, así que nos llegará creo que esta semana, así que a ver si tenemos suerte. Y luego yo voy a seguir centrado en el Land Rover Defender de Nueva York, tengo que pesar el Land Rover Defender de Miguel hoy por la tarde, para mandar los papeles a los homologadores y que nos homologuen las escriberas. Y nada, y lo que depare la semana, así que no lo perdáis, vamos a darle caña. Y por cierto, la conversión del Land Rover Santana en un Land Rover Invictus va viento en popa a toda vela, le hemos mandado, no, no le hemos mandado la documentación a los homologadores, voy a mandárselo ahora mismo y lo siguiente será pintarle en negro satinado, como este de Nueva York, y empezar a pintarle, le vamos a hacer diferente a los Defender, así que no lo perdáis, y vamos a darle caña a la semana. Y nos hemos puesto ahora mismo con el Sea León, ahora hay que mirarle la distribución a ver cómo está también. Pone 163.000 y luego 200 y pico, así que... ¿Esta qué? ¿Esta tarde está afuera? Sale volada, mira la helada, y la bomba se ve que está reparada hace poco, miren esas marcas. Eso es mecánico, eh. Bueno, el Land Rover T1 ya le tenemos, ya le hemos cambiado hasta el botellón de expansión, distribución completa, filtros, aceite, bueno, todo. Y luego sí que el techo lo hemos llevado a... Ya, lo de siempre, los Volkswagen se les cae el techo, y ya que hemos aprovechado, le hemos llevado el asiento, le vamos a meter una buena limpieza por aquí abajo. Le hemos cambiado también la funda y el pomo, así que vamos a dejarle aquí curioso, curioso a tope. A ver cómo sopla. ¿Cómo le bien? Es fuerte, eh. Este ya pinta bien, eh. Por aquí teníamos a Afonso que se ha puesto con la DKV y le ha cogido miedo, se le ha visto ya la cara que ha cogido miedo. Bueno chicos, y vamos a pesar el Land Rover Defender para homologar las estriberas, así que vamos para allá, va a ser la primera vuelta que le dé, entonces estoy un poco nervioso, pero vamos a disfrutarla. Bueno, pues vamos probándole. Ya veis, aunque tenga 185.000 kilómetros, el motor se lo hemos hecho entero. La temperatura, bueno, está subiendo poco a poco. Espero que en cuanto subamos esta cuesta ya esté a 90 grados. Y por lo demás, nada, deciros que las sensaciones son las que nos transmiten todos los Land Rover que hacemos de arriba abajo. No suena nada, va perfecto, la respuesta del motor te da la sensación de que está todo nuevo, así que en principio, perfecto, vamos a que nos le pesen y nada, ya os digo que... ¡Salud! Ya os digo que esto es lo que nos encanta hacer. Bueno, pues ya venimos de pesarle, la verdad que había bastante cola y bueno, pues hemos tardado un poquillo, pero bueno, deciros que el comportamiento del coche es tremendo, ya veis, la temperatura ya está perfecta, 90 grados, y la respuesta del motor, los bajos los tienen, digamos, el par motor le tienen muy abajo y la respuesta en bajas revoluciones es buenísima. Y llama la atención, ahí en la ITV ya estábamos viéndole tres personas cuando salí de allí, y llama la atención, pero no es llamativo, es original, es... Bueno, tiene cuatro detalles, pero la verdad que llama la atención por lo bien, por lo elegante que es. Así que nada, vamos a llegar ahora a Asincar y a ver qué tenemos allí, y vamos a solucionar papeletas y a seguir con el día. Bueno, a ver qué tal van con la culata. ¡Oh, esto está! La distribución, ¿cómo la ves, gallo? Ven, 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 ahí te he visto. Joder, ¿cuánto te he enseñado hoy, gallo? ¡Habón, 10! Y lo que nos queda, ¿eh? Culata, 1900 TDI. Esto en cuanto lo saquemos... Había que mirarle también un ruidín que tiene un taca-tacas en alguna válvula. Una válvula, alguna válvula tendrá doblada segura. A ver qué tal colocado lo tiene aquí el equipo Sincar. Está sota de una película, ¿eh? Bueno, familia, pues acabamos el día. Hoy ha sido un día bastante tranquilo, aunque hemos ido avanzando cosas, y bueno, y poco a poco a ver si sacamos todo este trabajo adelante. Nada, lo que os he ido contando, y además es que vino ahora un buen amigo, y sí que, hablando con él, la verdad que tenemos la estrategia clave encima de la mesa. Vale, nos encanta hacer las restauraciones, nos encanta venderlos de Fender, y por supuesto que todo esto es lo que nos apasiona. Pero creo que tenemos que, bueno, tenemos que seguir con la compra-venta, nos estáis pidiendo bastantes coches, y lo que os digo siempre, contacto mío por teléfono, me llamáis, me pedís un coche, y yo me encargo de buscaroslo. Coches a la carta, pero fuera parte de eso, también vamos a tener aquí stock. Entonces, vamos a seguir con la compra-venta, con lo que hemos empezado desde el año 2017, que empecé yo con unos coches ahí en Santander, y nada, al final es lo que, para lo que valemos, se nos da muy bien. También, imaginaos, si somos capaces de hacer esto, lo que son coger un coche normal, un Tiguan, es que el Tiguan fue el que me abrió un poco los ojos. Hacerle distribución, filtros, aceite, mantenimiento, todo, le cambiamos la funda al pomo, le hacemos de todo, ¿qué nos ha llevado? ¿Dos días? ¿Otros tres conseguirle? Si al final de cinco días tenemos aquí un coche para cualquiera que le pueda usar, vamos, que tiene coche aquí para rato, y luego las garantías las llevamos al día, la verdad que vamos muy bien. Entonces, nada, tenemos que aprovecharlo. Lo que os decía, si estáis vendiendo vuestro coche, aquí a la puerta, diréis, bueno, yo soy de Barcelona y no te lo puedo vender. Pues mira, depende. Nosotros de momento, lo que siempre, siempre damos una tasación, es si venís aquí a la puerta con el coche. Luego, si queréis ofrecernos, desde Barcelona, de Madrid, del País Vasco, donde queráis, me podéis mandar al WhatsApp las fotos de vuestro coche, las características y, sobre todo, el precio que queréis por él. Sin precio yo no miro un coche, porque vosotros tenéis el coche delante, es vuestro y tenéis que poner vuestro precio. Si yo le viese, os diría, bueno, pues mi tasación es esta. Entonces, todos los coches que vengáis aquí a la puerta con ellos, yo os daré un precio de tasación, ¿vale? Os diré, mira, yo os puedo dar tanto por él y, por supuesto, os compraremos los coches. Pero si llamáis de fuera y es por WhatsApp, ya os digo, tiene que venir con precio, ¿vale? Así que, nada más, seguiremos al pie del cañón y vamos a ver qué tal se da la semana. Empezamos un mes con muchísima fuerza. Tengo que subir esta semana a Reynosa por el otro Land Rover Defender de Nueva York y lo que digo siempre, vienen sorpresas, demasiadas sorpresas. Yo no sé cómo no me ha dado un paro cardíaco todavía. Pero bueno, son sorpresas buenas, son sorpresas que nos están haciendo tener mil y una aventuras. Y el otro día lo pensaba, cuando yo tenga 80 años y esté allí en un sofá, viendo pasar la vida, me acordaré de estos momentos y diré, Gallo, eras tremendo en esos años. Así que vamos a disfrutar de todo esto juntos y vamos a seguir para adelante haciendo las cosas bien y haciendo lo que nos gusta. Así que, seguid ahí con nosotros, suscribíos a nuestro canal y nos vemos mañana, Gallos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!